Ok, Titi, este es Trump, Trump, este es Titi. Ay madre. No vale pelearse. Tú vienes de Karmaland y tú vienes de QSMP. Cada uno viene de su sitio, cada uno tiene sus amistades y demás. ¿Por qué nos conocéis un poco? Bueno, sí que es verdad de que mucho no podéis hablar. Ok, ¿está escribiendo? Titi, me voy a cagar en toda tu pu... ¡Ey, ey, ey! ¡Borra eso, borra eso, Trump! ¡No! ¡No, eh! ¡No! Titi, no eches cuenta, de verdad. Mierda. Esto se va a poner muy feo. ¡No, no, 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 no! Ah, pues al final no se llevó tan... ¡No, no, no! Tío, no, 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 no... ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Gracias.